30 curiosidades de Fight Club Tanto la novela como la película Los DVD y Blu-ray tenían varias bromas bastante ofensivas hacia los espectadores, realizadas como si el propio Tyler Durden hubiese escrito las mismas haciendo gala del humor que la película realizaba en determinados momentos a lo largo del metraje. Como las instrucciones de los aviones o los mensajes callejeros. Cuando los DVD se solían introducir en los reproductores, estos solían acompañar los menús con mensajes antipiratería o los logos de las mismas productoras a modo de cartelas estáticas antes de poder disfrutar de la película. Algunos DVD de El Club de la Lucha poseían cartelas antipiratería completamente manipuladas por Tyler Durden y sus mensajes anarquistas del proyecto Mayhem, en los que dirigiéndose directamente al espectador nos advierten de que perdemos el tiempo en nuestros trabajos o leyendo estas cartelas personalizadas. Estas cartelas además tienen la particularidad de que su duración es bastante corta, al menos en los DVD que poseo, y que nunca pude leer completamente en la época, pues no siempre era posible pausar ese momento para poder leerlos, pedidos, quedando como flashes rápidos en los que uno a veces no siempre sabe lo que ha visto, pero lo ha visto. Sin embargo, yo os proporciono alguno de los mensajes de Tyler que podéis leer aquí mismo, será mejor que pauséis para poder disfrutarlas. Las advertencias en los DVD en algunas ocasiones solían tener una reproducción preestablecida para las cartelas de los avisos legales, por lo que no siempre se podían adelantar o pausar, de ahí que no pudiera leerlos antes. La revista Empire publicó en el año 2008 una lista de los 100 mejores personajes de todos los tiempos, listando a Tyler Durden como el número uno en ella. Recuerdo haber visto la lista en el año de su publicación, no preguntéis mi edad. Pero en la actualidad el artículo ya no existe, siendo sustituida por artículos modernos listando al Joker en el número uno. En aquella época el Joker ya era un personaje, pero creo recordar que The Dark Knight se acababa de estrenar, por lo que seguramente el personaje no había entrado totalmente en el ojo de los críticos de cine que generalmente miraban con recelo el mundo de los superhéroes y las películas basadas en cómics, por lo que una actualización era y es recomendable. Por otro lado, y registrando la página de la revista parece que este artículo fue sustituido por artículos similares pero con menor cantidad de personajes. Sin embargo, aquí dejo uno de los pocos remanentes que quedan, ya que la página Slash Film relistó el artículo de la revista Empire sin alterar el orden de los personajes. Lo podéis ver a continuación. Una gran parte del arte de la película, así como la imagen de marca de la misma, que luego se extendió a otros puntos relacionados con ella, como la propia imagen del libro que tengo pues la usa también, es un jabón en color rosa que hace referencia a la compañía jabonera de Paper Street, empresa que en el libro y la película funda el narrador junto a Tyler Durden para venderles el jabón a las mujeres ricas usando grasa humana proveniente de liposucciones. Esta imagen del jabón fue diseñada por la empresa de publicidad y relaciones públicas Biden & Kennedy, bajo la supervisión de Fincher que no quería que la publicidad y las imágenes promocionales de la película se centraran en Brad Pitt, algo que al final hasta cierta forma pasó igualmente, o solo en las peleas. A Fox en su momento no le gustaron las imágenes del jabón y las catalogó de broma pesada, aunque a día de hoy ya son míticos. Las características del jabón y dicha imagen de marca se pueden apreciar sobre todo en el color corporativo, por llamarlo de alguna manera de la película, en la que los colores rosas y negros son los más representativos. El mismo David Fincher ideó una campaña de marketing en la misma línea que la película, en la que realizó junto a Brad Pitt y Edward Norton anuncios de Servicio Público, en inglés P-G-S-A Public Services Announcements, en los que los actores, mirando a cámara, realizaban anuncios en la línea de lo que sería la película. Estos no fueron lanzados de forma masiva, pues los ejecutivos de Fox creían que estos tráilers realmente no vendían la película y al final formaron parte de la página web de la misma, que contribuyó a los inicios de internet como marketing viral, o al menos su homólogo en la época. Posteriormente, la película fue objeto de una campaña de más de 20 millones de dólares, donde las escenas de lucha de la película fueron el centro de atención, algo que a David Fincher no le sentó nada bien. De hecho, muchos anuncios de la época fueron emitidos durante las emisiones de los programas de lucha de la WWE, enfatizando en el público las imágenes de pelea, errando quizá, ya que esto crea una imagen equivocada de la película que no es precisamente de acción o peleas realmente. La planificación de medios fue acertada, no así el horario ni el target. Como curiosidad, la página fightclub.com ya no existe, dejando Fox que expirara misma a pesar de lo mítica que llegó a ser en los primeros años de internet. De hecho, Google nos recomienda la página flightclub.com, una empresa de venta de sneakers o zapatillas de básquetbol, poco relacionadas con la película o la novela, pero que se aprovecha de la confusión del nombre y hasta usa una fuente similar a la de Fight Club. Y no creo que sea casualidad. En la película hablan de una tienda de venta por catálogo inspirada en la tienda de muebles suecos IKEA llamado Furni. Tanto en la novela como en la película la mencionan casi como un desternillante sustituto de la pornografía. Pero además hablan de la diseñadora de muebles Erika Pecari, que existe en la vida real y a través de internet se pueden encontrar y comprar el mobiliario diseñado por ella misma. Como anécdota, en su página web ella misma menciona la película en un apartado especial tipo miscelánea donde se pueden encontrar fotogramas de la película donde su nombre es mencionado, orgullosa de aparecer en ella de alguna forma. Si a mí me mencionaran en una película yo también lo pondría. Además, en la novela, aparte de Erika Pecari, se menciona también al diseñador de elementos decorativos Tomás Harila, otro que también ha tenido una larga tradición de trabajo junto a IKEA. En su página web podemos ver sus diseños muy inspirados también en la cultura del oficinista, en mi opinión, sobre todo porque es material de hogar. Antes de la aparición de Tyler Durden formalmente en la película, es posible ver varias veces fotogramas de Tyler Durden de una forma subliminal, siendo cortado en diversas posturas y posiciones a lo largo de los primeros minutos de metraje e introducido en el universo del protagonista como si se le apareciera cual fantasma delante de sus ojos, mientras cae cada vez más en el insomnio y la locura. Esto aparece cuatro veces a lo largo de los primeros minutos, una vez junto al médico cuando el narrador quiere pastillas o algún tratamiento para el insomnio. Uy, se me ha pasado. En otra ocasión, mientras casi echaba una cabezada en la fotocopiadora. Uno de los más divertidos es mientras aparece abrazando a uno de los enfermos de cáncer de próstata como uno más del grupo. Y el último, mientras observa el vacío que deja Marra en la calle tras una de las sesiones de parasitosis. Es una forma genial y perturbadora de introducir a modo de un foreshadowing bastante escondido y siniestro. Una diferencia que podemos encontrar entre el libro y su adaptación, son las reglas propias del mismo club. En el libro se describen ocho reglas, se cantan casi siempre siete, pero en general se mencionan seis. Entre las críticas que se le hacen a Palianuk es que las reglas no están del todo claras, centrándose solamente en la última y las dos primeras, pero en general pasando un poco de las demás. En el libro principalmente se mencionan seis. No hablar del club de la lucha, que ningún miembro hable del club de la lucha, si alguien grita basta o desfallece, se acaba la pelea, un combate cada vez, dos hombres por combate, nada de zapatos ni camisa, los combates duran lo que haga falta. Y si esta noche es tu primera noche en el club, debes luchar. Las dos primeras siempre las mencionan. Las cuatro restantes se suelen mencionar a veces de forma desordenada y la tercera y la última a veces ni las mencionan. En el capítulo 12 del libro, Bo no dice ninguna de ellas a pesar de que están descritas. Y en el capítulo 6, Tyler Durden menciona siete, saltándose la tercera regla de si alguien grita basta o desfallece, el combate se acaba, diciendo directamente que la última es la regla que acaba de mencionar, siendo la número siete. En la película no ocurre igual y las reglas las mencionan en el mismo orden que la primera vez que son mencionadas en el libro. No hablar del club, que nadie hable del club. Si alguien grita basta, el combate se acaba. Un combate cada vez, solo dos luchadores, nada de zapatos ni camisas, los combates duran lo que haga falta y si esta es tu primera noche en el club, debes luchar. Es probable que Palahniuk tuviese claras las reglas, pero que el orden no importase, aparte de las dos primeras que son las que han pasado a la posteridad mucho más que las demás. Brad Pitt y Edward Norton interpretaban en la película una divertida versión de la canción Venus, o pronunciado en inglés Venus, de Frankie Avalon en la película en la que ambos tocaban la guitarra y cambiaban la palabra Venus por Venus, en español pene, cuya pronunciación en inglés es similar en ambas palabras, cambiando únicamente la primera letra. Esta escena es usada como material promocional en internet y como contenido extra en algunas ediciones de DVD y Blu-ray. En internet he visto gente decir que una de las razones por las que esta escena fue eliminada se debió a que el propio Frankie Avalon se negó en rotundo a que su canción fuese parodiada así en la película, pero no estoy del todo seguro de que esa información sea fiable. Pero al menos es una posibilidad, aunque poco probable, pero anecdótica. A principios de 2022 la película se estrenó en China por primera vez a más de 23 años después de su estreno en Occidente. Sin embargo, hubo un gran revuelo ya que la plataforma Tencent Video, quienes la estrenaron en streaming, alteraron el final de la película al presentar uno en el que la acción terminaba cuando el protagonista se disparaba en la boca y una cartela nos informa de que la policía, gracias a su confesión, había conseguido atrapar a todos los implicados y desmantelado las bombas. Encerrando al protagonista en una institución mental por al menos 10 años. Final que, aunque no seguía la línea de la película, se acercó bastante más al de la novela, algo que el mismo autor, Chuck Palahniuk, mencionó. Sin embargo, esto no duró mucho y unas semanas después, el final original fue devuelto, estrenándose por fin la película íntegra en el gigante asiático. Aunque no queda claro si la polla del final, que se despide de nosotros, haya sobrevivido a las tijeras chinas. Os dejo enlace a mi vídeo donde analizo esta curiosa historia del final cambiado en China. Chuck Palahniuk realizó en el año 2015 un vídeo en el que, haciendo gala de su particular sentido del humor, presenta un libro para niños en el que literalmente readapta la novela Fight Club para un público infantil. En el vídeo, a través de dibujos animados, nos presenta la misma historia, pero alterando el nombre como el club de los que hacen el tonto, o algo similar, más o menos. Sin embargo, a lo largo del vídeo, vemos como Palahniuk no puede contenerse y termina dejando un poco de lado su comedido comportamiento para niños y termina llenándolo todo de palabras malsonantes y un comportamiento mucho más agresivo. Todo esto es, por supuesto, una broma para internet realizada junto con la colaboración de la página MySable Screening. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!